Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. La salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen. En su casa, aquí en Cincelejo, Corozal, Morroa, Toluco, Veñas, muchas otras partes de nuestro departamento de Sucre, de nuestro país y algunas partes del mundo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar del mundo de donde nos estén viendo a esta hora de la mañana, 8 o 10 minutos en nuestro país, Colombia, y muchos países del mundo. Aquí estamos, una vez más, totalmente en vivo y en directo, en nuestro programa La Salud en su Casa. 16 años en este mes de octubre que no los podemos dejar pasar sin recibir esa bendición de nuestro Dios bendito y poderoso, y suplicarle que nos siga llenando de su gracia, de su Espíritu Santo, para nosotros poder seguir llevando estos mensajes de FENEL, estos mensajes de educación en salud y de educación en valores, como lo hemos hecho en estos 16 años al aire, aquí en nuestro Canal 12, La Salud en su Casa. Les recordamos que estamos totalmente en vivo. 3-11-686-8970, 3-11-686-8970, la línea de celular y WhatsApp está abierta, está disponible para todos ustedes en la mañana de hoy, de 8 a 9 de la mañana. Me acompaña un invitado especial, una persona especial. Se trata del sacerdote, del presbítero, del padre, como lo conocemos normalmente, comúnmente, cotidianamente. Les hablo nada menos ni nada más que de Manuel Salvador Rivera, Barrios Nuevos, conocido cariñosamente, popularmente, como el Padre Salva. Muy buenos días, Padre. Buenos días, Julio. Buenos días a toda tu audiencia en este canal y en este programa Salud en tu Casa. Bueno, ya lo ha ratificado. 16 años ya han pasado, Julio. Gloria a Dios. 16 años y ya han pasado mucho tiempo en el cual ha llegado a mucha gente y haciéndole un beneficio grande de información, de orientación, de iluminación, porque siempre estaremos nosotros prestos a lo que mucha gente nos oriente, ilumine, en temas que tal vez no manejamos, pero que podemos dejar que otros también nos orienten en cualquier tema en específico. Padre, y en este mes es doble aniversario. 16 años nuestro programa aquí en el Canal 12, La Salud en su Casa, y 17 años en nuestro gimnasio público en la Plaza Majahual. Octubre, doblemente bendecido, 17 años, Padre. De lunes a sábado, de 5 a 6 de la mañana, arrancando, iniciando el 4 de enero hasta el 31 de diciembre. Gloria a Dios. No tenemos que ver con fiestas del 20 de enero, con fiestas. No, ahí estamos, haciendo ejercicio, porque el ejercicio es vital para mantener una buena salud, para alejarnos de las enfermedades, para prevenirlas, para muchísimas cosas. Padre, vamos a iniciar y después hablamos de su vida, de mi vida, con esa bendición, como decía, de Papito Dios, por intermedio tuyo, por ese don que usted tiene. Gracias, Julio. Voy a compartir este texto bíblico tomado del Evangelio de San Lucas. En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Padre, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me llama la atención, Julio, aquí en este texto bíblico es, se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Es siempre un don que Dios nos regala a nosotros de estar alegres en el Espíritu Santo, alegres y gozosos. En las circunstancias de la vida no es muy fácil alegrarnos, no es muy fácil estar en una buena actitud, porque las hamburgueses nos tensionan, nos presionan y hacen que nos volvamos muy conflictivos. Dichosos aquellos que reciben este don del Espíritu Santo y pueden comunicar con alegría y con gozo el conocimiento, la amistad, el saludo. Mucha gente cada día saluda en su casa o en el ambiente laboral o en el barrio con ese deseo de que el otro también reciba saludo, con todo también esperanza. Por eso es importante para nosotros tener, abrirnos a la gracia del Espíritu Santo para que tengamos también ese gozo y esa alegría que viene de Él. Por supuesto, nosotros nos limitamos a, nos limitamos, digo, porque es un mensaje diario que la alegría y todo el gozo que podamos tener es porque algo me nos ha dado, sobre todo la parte exterior, cuando adquirimos cosas o cuando estamos, entre todo, bien, sanamente hablando, si ya estamos hablando de salud. Pero hay circunstancias en las cuales es necesario que esa no sería la única fuente de alegría, sino la principal fuente de alegría sería el Espíritu Santo, que Jesús, por supuesto, Él comunica a los demás. Y hoy esta palabra me dice esto, que alegría, que gozo, es poder compartir esta palabra contigo, hermano. Esta palabra que da vida, que da gozo. Julio aquí cada sábado comunica una palabra que da vida y que da gozo. Una palabra que ilumina, que oriente, que fortalece. Hay muchas palabras que pueden surgir en el corazón del hombre, llena de resentimientos y entra en conflicto con los demás, destruye, demerita. Como estamos acostumbrados hoy en día, lamentablemente, las redes a veces nos llevan ese límite en donde recibimos es maltrato. Pero lo que queremos es iluminar, orientar y fortalecer, consolar, educar. O sea, qué bueno esa palabra, educar. Y esto nos lleva a un buen trato, a tratarnos bien, a tratarnos mejor. Estamos llegando a una etapa, a una época en donde nos maltratamos. Y lo peor es que con palabras o veces. Y cree la persona que está en la moda o que está como entrando en ese lenguaje que es muy común, que no tienes por qué esconderlo. No, yo pienso que el buen trato es expresión de que somos seres humanos, no somos cosas. Somos personas que necesitamos y merecemos respeto el uno al otro. Pero esto es gracias, repito nuevamente, a todo lo que a la fuente recibimos. Y si nos abrimos a la fuente espiritual del Señor, estoy seguro que vamos a tener un buen vínculo, una buena amistad, una buena relación con los demás, donde haya posibilidad en medio de la adversidad o del conflicto a la reconciliación. A que no sea absoluto el odio, o como decían estos días aquí también, a que no sea absoluto un bloqueo, una eliminación o un ignorar al otro. No es la idea bloquear, no es la idea ignorar, no es la idea eliminar. La idea es que nosotros estemos siempre en vínculo con el otro. Y el vínculo siempre será esa gracia, esa paz, ese saludo hermoso, bonito, que sale de tu corazón. Vamos entonces, Julio, a afianzar esta verdad con una oración. Sobre todo a que tú continúes también abierto al Espíritu Santo para que cada sábado que tengas este programa comuniques a los demás ese gozo, esa alegría que sólo Él puede dar. Repito, hay muchas cosas que nos pueden dar felicidad, alegría, pero la más plena y diría yo eterna, la que nunca pierde vigencia, es la alegría que nos produce el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto, vamos a tener, repito, situaciones en donde pareciera que no encontramos ninguna causa para estar alegres. Pero es desde allí, desde esas circunstancias en donde invocamos el Espíritu Santo de Dios para que nos dé renovación, oxigenación, nos dé ese impulso para seguir viviendo, trabajando, seguir en relación unos con otros. Gracias, te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, y ratifico una vez más, te doy gracias, como Jesús el Señor, porque estas cosas se las has comunicado a la gente de sencillo corazón, no a los sabios ni entendidos. Así te ha parecido mejor, Padre. Estas cosas se las has comunicado, no a los sabios ni entendidos, sino a la gente de sencillo corazón. Gracias, te damos, Señor, por asistirnos. Gracias por alimentarnos en tu palabra. Gracias por enriquecernos. Y gracias por sostenernos en medio de tanta adversidad y dificultad. Danos siempre fuerza, perseverancia, constancia, iluminación, y que nunca nos falte esa palabra en nuestra vida, una palabra para ponernos en camino, una palabra para impulsarnos y para impulsar a otros. Danos a todos nosotros, Señor, siempre ese ánimo y esa confianza, que todo lo que hacemos sea para la gloria tuya, que todo lo que hagamos sea siempre, Señor, para el beneficio de muchos, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la plenitud y ante todo, gloria tuya. Te alabo, te bendigo, te doy gracias a todo corazón. Amén. Amén y amén. Bueno, recuerden que estamos totalmente en vivo y en directo. 3-11-686-8970. 3-11-686-8970. Nos pueden escribir un audio de voz, lo que a usted le quede más fácil, nos puede llamar. 3-11-686-8970. De cualquier parte donde nos estén viendo, un consejo que necesite una orientación, nos la puede enviar aquí a esta línea de celular y WhatsApp. Padre, hablábamos antes de iniciar el programa, nuestra juventud, hoy día, infortunadamente, Padre, está muy desenfocada, muy desorientada. Después de usted vienen dos jóvenes, uno del Simón Araujo y las jóvenes del Antonio Leni, en la jornada de la tarde, ganadores del tercer foro de filosofía municipal, que celebramos ayer todo el día en nuestra institución educativa Antonio Leni, de la cual, Padre, ya hace 15 días soy docente, en la jornada de la tarde. Ah, sí. Tengo ese honor, esa dicha, porque cuando yo inicié mi bechidrato ahí en el 81, Primitivo, Medina Licona, quien era rector, me dio clase. El rector actual, Ubaldo Vuelva Solorzano, tuve el honor de que me dio clase también por la noche, porque yo soy lenista, lenista de corazón y de verdad, verdad, dos años por la mañana, uno por la tarde y tres por la noche. En 1987, la primera promo de la nocturna, ahí nos graduamos 47 compañeros. Y la juventud, no sé qué pasa, Padre, tan fácil estudiar y no quieren estudiar. Sí, 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 claro que sí. Que, pues, desde su experiencia, desde su sapiencia de tantos años en la universidad, cuando iniciamos, y a propósito, Padre, usted se graduó en Tecnología en Producción Agropecuaria o no se graduó, no lo tengo claro. No, 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 yo... No logró graduarse. No, no, yo me sal, me aprendí... ¿Cómo en el quinto? Sí, en el quinto semestre, cuarto más o menos, y me fui para Cartagena a estudiar en el seminario en el año 92. ¿Se acuerda? Que habíamos semestres que demoraba un año porque estábamos en paro. En los paros, sí, señor. Entonces, ahí sí me fui para... Los dejé a ustedes, o sea, dejé al grupo y me fui. Después ustedes se licenciaron. ¿Verdad? Yo entonces continuaba mis estudios en el seminario mayor en Cartagena, en ese momento en la etapa de filosofía. Fueron cuatro, tres años de filosofía en Cartagena y cuatro en Medellín. Allá estuvimos estudiando también. Bueno, Julio, lo que tú acabas de decir sobre la parte de la juventud... Yo no quisiera como estigmatizar a los jóvenes porque conozco a muchos jóvenes como líderes, muchos jóvenes inteligentes, capaces, demasiado, bastante. Y tienen otra visión diferente de la nuestra. Sin embargo, hay unas cosas que uno se encuentra con... Por ejemplo, el trato, el trato de los demás, con los demás, la mayoría tiene una situación en donde la cortesía se nos ha acabado, la cortesía. Correcto. El trato cortés, el respeto por el otro, creo que eso no puede perderse, eso no puede difuminarse ni diluirse en el tiempo solo porque a alguien le dio la gana de maltratar a otro o de imponer a que deben tratarse así. No, eso no es... Estar de moda no es maltratarse con palabras ni mucho menos a golpes. Eso no es humano, eso no es de ciudadanos. No sé si decir eso es como de salvajismo, de animales, no sé si se tratarán los animales como nosotros. Pero sí hay una realidad, hay muchas situaciones que podemos analizar. Una de ellas es el esfuerzo y lo fácil que de pronto se quiera entender las cosas. Nos acostumbramos al esfuerzo, al esfuerzo, si teníamos que caminar hasta el colegio, caminábamos. Si, bueno, yo sé que algunos hacen muchos esfuerzos. Si nos tocaba ir con nada en el bolsillo para el colegio, nos tocaba ir, o sea, nos fortalecíamos en eso. Si no había para esto en la casa, no había, pero sin formar berrinches, sin nada, no había, asumíamos que no podía, no podíamos. Pero para eso no íbamos, no nos íbamos a encerrar en la habitación y amenazarnos que nos íbamos a quitar la vida. No, no, eso no era la idea. No, o sea, no hay, no hay, listo. Y asumíamos ese no hay. Hoy es posible que haya mucho chantaje, por supuesto. Hay situaciones en donde yo estoy viendo algo, no sé si de pronto los neurólogos nos respaldan los médicos o los psicólogos también. Uno puede tener un cerebro, una capacidad mental para asumir muchas cosas en su vida, para asumir la alegría, el gozo, los éxitos, la vida, los logros, hasta los fracasos, las tristezas, el dolor. Uno puede en este cerebro tener, y en este corazón, este alma también tener, una amplitud para eso. O tal vez uno pueda tener un cerebro muy pequeño, entonces no sé si eso es, esto es así, eso es lógico así, o un alma tan pequeña que cualquier cosa lo vuelve un 8 a 1. ¿Listo? O sea, nada, la gotera de la casa, el perro que se orinó en el vecino, cómo lo hago yo para, y se arma la grande, por esa realidad. Entonces, cómo manejar todas estas cosas. Y de verdad que hay gente que tiene una visión amplia para esto. entonces, sí, hay un grupo, no vamos a decir, hay una inmensa mayoría de jóvenes que están solamente es, vamos a disfrutar la vida, vamos a gozarla. Creen, se cree que este cerebro está solamente, pero es que, creo que hasta lo hemos programado, o nos han programado así, ese nivel, el cerebro no está como para sentarse, y hasta las mismas imágenes de televisión pueden ayudarnos, en un programa. Cuando tú colocas un programa de televisión, un video, en donde lo que se ve es, es fútbol, entonces el chico va a ir a su fútbol, ya hay que creer que esa es la máxima gloria que puede alcanzar un hombre. Cuando nosotros le mandamos imágenes en donde es una playa y una piscina, y una cantidad de hombres y mujeres disfrutando con alcohol, lo que sea, y hasta droga, es que si ese mensaje llega todos los días, se cree. Por eso, lo importante de la letra de las canciones hoy. La letra de las canciones están haciendo una labor de instrucción, no es educativo, no sé, eso, están instruyendo sobre cómo, cómo actuar frente a una mujer, frente a un hombre, en el sistema de relación, una letra, una canción, una letra de una canción, y lleva hasta por, lleva hasta a demeritar, a utilizar a hombres y mujeres en esto. O tú puedes también ver, ver imágenes en donde ves un chico estudiando, en una biblioteca, o trabajando virtualmente, o haciendo labores en el hogar con su mamá, con su papá, y te aseguro que nos puede llevar a una buena, a una construcción de ser humano. O sea, las imágenes hoy en día son, son importantes a la hora de, disculpe, producir una actitud, un pensamiento, un sentimiento, con el otro. Importantísimo, padre. Todo lo que arma, se arma en el cerebro. Todo esto que hemos tocado, tiene mucho que ver, con lo que quiere nuestro alcalde, Jair Acuña, con el proyecto, sin se lejos, ciudad de la esperanza, que volvamos a respetarnos, que volvamos a tratarnos bien, a respetar los semáforos, todas las señales de tránsito, buena convivencia, buena armonía, y romper o acabar un poco, esos tres delitos, podríamos llamarlo, que son los conflictos entre vecinos, la violencia. Sí, lo que hemos conversado, creo que sí, tiene que ver con los tres mandamientos, es amar a Dios sobre todas las cosas. Correcto. Amar a Dios, y ama a tu prójimo como a ti mismo, porque ese es el planteamiento. Y honra a tu padre y a tu madre. Correcto. Es como que va esa línea que... Ese es el proyecto, donde estamos enmarcados todos. Sí, claro que sí. Sin se lejos, ciudad de la esperanza. Sí, claro que sí. Eso es muy interesante. No nos cansamos. Es la lucha que tiene muchas ciudades, y en torno a esto del sicariato, la droga, y la que lleva la batuta de eso es como Cali, Medellín, en donde surgen propuestas para los jóvenes, para que bailen, para que estén en el deporte, para que estén educándose, incluyéndose en danza, en lenguas extranjeras, en cualquier... Estas propuestas, para que no nos quejemos de que no tengamos oportunidades. Claro. Entonces, no que yo me volví sicario porque no tenía otra oportunidad, yo me volví drogadicto porque eso fue lo que vi. Hay justificación en eso, bastante. Me caí en la prostitución porque no veía otra cosa si no era la salida. Entonces, vamos justificando realidades porque no tuve oportunidad sino esa. No vi otra realidad en mi vida sino fue esta. Entonces, el Estado, me parece a mí, está hoy muy preocupado por eso, mirando el gobierno, municipal o departamental, o también nacional, o a nivel mundial. Es lo que el joven está viendo cada día, lo que el niño está viendo cada día. La figura, yo digo, uno es, Julio, uno es lo que oye, lo que ve y también lo que come hoy. Yo siempre tengo esas tres realidades. Uno es lo que oye, o sea, uno va determinándose por lo que oye cada día. O sea, ¿qué escuchas tú cada día? Si escuchas una palabra de buenos días en tu casa, buenos días, mi amor, ¿cuándo amaneciste? Bendición para ti, o sea, el oído se va educando a esa, y el cerebro también se va educando y va, y puede transmitir esa realidad. Ya, lo que ves, tú qué ves cada día, qué lees, qué estás visualizando, qué video, qué estás mirando en las redes o qué libro estás leyendo, qué literatura estás siguiendo, o si no, no hay nada, es solo mirar lo que hacen los otros, perdonen esta expresión, las estupideces que hacen mucho para reproducir, y lamentablemente a veces uno puede, yo estoy aquí, estamos los dos tratando de educar, educar con palabras que son iluminadoras, pues eso es lo que pretendemos nosotros acá, pero sale alguien haciendo un video cualquiera, cualquiera de tus pibes y tiene más reproducciones que nosotros. Correcto, padre, así es. Ya, eso es lo popular y esa tendencia popular es lo que marca y resulta que hasta los periódicos hoy en día, los periódicos esos, grandes periódicos que tenían su respeto por eso, ya se han inclinado hasta por el chisme, yo me doy cuenta ya, ya los periódicos ya tienen, porque eso es lo que canta más público, listo, generar una polémica y síguele, o sea, un programa formativo no te puede generar seguidores, pero un programa que produce conflicto, produce controversia, eso es, por eso ellos saben bien a quién, cómo captar. Y lo que comemos, padre. Eso, bien, muy bien, claro, estamos en un programa de salud y lo que comemos es lo que oímos cada día, nos alimenta el alma, el espíritu, lo que vemos nos alimenta esto y lo que comemos cada día, lo que digo diariamente y en esto hay una cultura nuestra que está arraigada y que es difícil de dejar, difícil, muy difícil. En estos días, a mí, por ejemplo, me decían, programan el colon, que me dijeron, suspenda todo el arteo, eso es exigente, dejar el queso que es sabroso, el suero, el suero, y el café con leche todos los días que eso parece que fuera una esencia de la vida de nosotros y ya yo parezco, viejo, ya yo tengo como dolor de cabeza cuando he tomado café con leche. Bueno, entonces, lo que entra por la boca también nos va determinando en nuestro organismo, nuestro rostro, todo el ser, eso lo va definiendo cada día más y sobre todo en este, repito, estos ambientes nuestros es que jartémonos, o sea, vamos a jartarnos. Y sobre todo de chatarra hoy día. Hay dos palabras que yo te jarta o te nutres. Correcto. Y, ah, bueno, aquí también tengo que decirle esto, Julio, a todos, y eso también vale la pena para, en este ambiente que tú me dices, de niñez y de juventud, de los entes, nosotros podemos, esta, igual que la música, claro, uno puede tener un oído para una, para seleccionar el gusto, ya, cuando escuchas salsa, o sea, te puedes despertar, o sea, que bueno, cuando escuchas un porro, o sea, te abres las manos enseguida, cuando escuchas un vallenato, cierto, o cuando escuchas un reggaetón, o una champeta, o sea, todo, tú tienes tu gusto, o escuchas una balada, también te transporta a los años, a 80, 90, cuando yo era joven, o sea, bueno, eso, todo eso, pero también, la comida también, vamos seleccionándola, y ojo a esto, que hasta pueden bloquear, nos pueden bloquear, las papilas gustativas, es lo que está pasando a los niños, a un niño tú le pones una ensalada de berenjena, y te puede decir, guácala, o una crema de auyama, y ya no lo quieren, yuca, nada, o sea, yuca, nada, de esas cosas, ahora, las papilas gustativas de los niños y los jóvenes están despertándose por una papita a la francesa, con salsa de tomate, una hamburguesa, o sea, en las interacciones familiares, y lo digo aquí con toda la sensatez, pues, nos reunimos al final de año, y entonces nosotros, nosotros los, ya los últimos 50, vamos a comprar carne salada, vamos a comprar una gallina, vamos a comprar esto, vamos a hacer un zancocho, y entonces aparece un sobrino mío, la sobrina mía, diciendo, o mami, a mí no me gusta, entonces hay que hacer la pechuguita por aparte, o pedirle el desgranado, o el Emanuel Salvador, entonces, todas esas páginas de auyama, nos tienen a nosotros preocupados, porque es que va a desaparecer la berenjena, entonces, del mercado, va a desaparecer, la yuca, porque estos chicos comen en hamburguesa, tú te imaginas, tú comiendo una pinza de desayuno, y una Coca-Cola, eso no está en nuestra mente, pero está en la mente de los chicos, de los muyados, así es, es una, correcto, el Emanuel Salvador Rivera, barrio nuevo, Adri, esperamos tenerlo muy pronto, por acá, con un tema ya específico, hombre, cómo no, y muchísimas gracias, por aceptarnos esta invitación, y pues, vamos a la segunda parte, gracias a la clínica, el parabrisa y el faro, Jorge Romero Ortega, certificado en los Estados Unidos, 80, 100 metros del iguano del caporo, para reparar cualquier parabrisa del carro, cuando lo daña una piedra, Mec Pharma, droguería y variedades, pegada a la clínica, salud social, medicamentos de marca, medicamentos genéricos, todo original, Edelmira Ortega, Lord Luis, es la gerente general, a quien saludamos, muy respetuosamente, en el barrio, Las Margaritas, y mi compadre, Marcio Contreras, es el subgerente, de Mec Pharma, droguería y variedades, al lado, de la clínica, salud social, aquí, en Cincelejo, remontador, el chino, en la carrera 19, si usted va a arreglar su correa, su zapato, su bolso, lo que tenga, llévelo a remontadora el chino, en el mercado viejo, aquí en nuestra ciudad capital, Padre, muchísimas gracias, con mucho gusto Julio, para servirle, y para servirle a toda la comunidad, que el Señor los bendiga, los guarde, los ilumine, a todos, en el grande, todo ese deseo de seguir, adelante en el Espíritu Santo de Dios, Amén Padre, bueno, vamos a comerciales, y ya regresamos, con la segunda parte, estamos viendo, la salud en tu casa, para aprender a cuidarnos, Bye, y ya regresamos, y ya regresamos, y ya regresamos, Ahora en Cincelejo, un almacén que tiene todo lo que necesitas para tu motocicleta. Almacén Surtimoto, en la calle 20 con carrera 23 esquina, con un 25% de descuentos en todos los repuestos. Kit de pistón, bombillería, llantas, bujías, exploradoras, lujos y una gran variedad en repuestos para tu moto. Surtimoto, tu almacén de repuestos en Cincelejo. Clínica Ophthalmológica de Sucre, brindamos soluciones de calidad a los problemas de salud visual. Equipos de última tecnología como el láser SLT, que se utiliza como tratamiento del glaucoma sin aplicación de medicamentos. Pectacan, cámara rotatoria 360 grados para el análisis del segmento anterior del ojo. El biómetro óptico Argos de Halcón calcula la medida del lente intraocular y determina el que mejor se adapta al tamaño y características personales del ojo del paciente. El DDM de Halcón, sistema de guía por imagen que permite una mayor precisión al marcar, alinear y centrar los lentes intraoculares. Utilizando esta tecnología, garantizamos mayor confiabilidad en los resultados deseados. Clínica Ophthalmológica de Sucre, para ver con calidad, cuidamos tus ojos. Tienda Natural Manantial de Vida número 2 Tratamientos científicos con la medicina natural alternativa Contamos con asesoría de médicos especializados en la medicina natural El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva Visítenos en la calle 22, carrera 2232, primer piso, Antiguo Mercado, diagonal a Centro Herrajes, teléfono 323-814-9005 Tienda Natural Manantial de Vida número 2 en Cinceleco, esmerada atención de Karen Montes Hermanos sucreños, los animales son seres sintientes, respetemos sus derechos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en cuanto a las decisiones que se llevan a cabo en el colegio? Aquí estamos haciendo los primeros pininos. Tengo la oportunidad de ser docente en la jornada de Vespertina de la tarde, hace apenas 15 días, pero estamos ya trabajando, planeando la emisora escolar. Ya este programa que llegamos a 16 años, ustedes escucharon al padre, lo vieron, Manuel Salvador Rivera, Barrio Nuevo, haciéndonos esta bendición, porque siempre hemos enfocado nuestras cosas con el Club de Caminadores por la Salud hacia esta parte espiritual, hacia esta parte de Dios, hacia esta parte católica, que es muy fundamental. Desafortunadamente hay una nueva sentencia, no sé si están enterados jóvenes de la Corte, que ya la religión prácticamente no, el colegio es autónomo de impartirla, de no impartirla. ¿Qué piensan ustedes como jóvenes de esta parte? Bueno, esto es bastante complejo, porque en el colegio, principalmente donde nosotros estamos, institución educativa ante uno Lenis, se caracteriza por ser un colegio de Estado. Cuando hay actividades pedagógicas en donde se practica la religión u otro tipo de cosas, pues algunos profesores se encuentran bastante inconformes en cuanto a esto, porque se supone que es un colegio del Estado y el Estado colombiano es laico en cuanto al tema de las religiones y este tipo de cosas. Por lo que algunas prácticas religiosas no son muy bien recibidas en la institución. Simplemente las imparten algunos jóvenes que quieran hacer parte de este tipo de prácticas religiosas, pues muy bien lo pueden hacer, pero eso sí ya depende de la creencia de cada uno de los jóvenes que se someten a este tipo de cosas. Por ejemplo, yo soy un joven bastante apegado a Dios y cuando hacen este tipo de cosas, este tipo de eventos que me acercan más a él, pues simplemente me veo en la necesidad de asistir a ellos, porque de verdad me gusta. Valentina, su opinión. Lo que está mencionando mi compañero Robimar es totalmente cierto, ya que en la institución tenemos muchos compañeros, no solamente directivos, sino compañeros que al momento de realizar todas las actividades pedagógicas, y tenemos en cuenta la religión, no la reciben bien. Bien, pero a pesar de eso hay otras personas, no la gran mayoría, pero hay otra minoría que recibe muy bien esto cuando los profesores oran, cuando se está presentando la palabra, entre otras cosas. Pero si hablo desde mi parte personal, sigo los caminos de Dios y creo en Dios. Juan. Pues yo, bueno, lo miro... Usted es del Simón Araújo. Usted sí, del Simón Araújo, pero desde una perspectiva más general, me parece que no debemos ver la religión como una doctrina, sino como una guía espiritual, para guiarnos principalmente, creo que en ese mensaje de Jesús, de Cristo, que es un mensaje de paz, que exactamente concuerda con lo que veníamos presentando el día de ayer en el foro sobre la guerra y la paz. Esa es mi perspectiva al respecto. Están enterados del proyecto de nuestra alcaldía Cincelejo, Ciudad de la Esperanza, que es lo que decía el Padre, basado en los tres mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la esencia de este proyecto, que es lo fundamental. Son diez mandamientos, apenas tres, que si los llegamos a cumplir, este mundo lo convertiríamos, lo convertimos en otro mundo. Sí, claro, sí, señor. Nosotros, bueno, de mi parte estoy enterado de esto. Me parece un proyecto bastante significativo a la hora de llegar a una decisión que aporte a la sociedad cincelejana. Además, Cincelejo, esta falta de estos tres mandamientos. Es muy fundamental que se proporcione este tipo de cosas. Es muy necesario porque las personas encontrarán un camino hacia Dios, le darán significado a esos tres mandamientos que son muy fundamentales para nuestra vida. Muchísimas gracias a estos tres jóvenes invitados en la mañana de hoy. Dos de nuestra institución educativa Antonio Oléni, de la jornada de la tarde, la jornada vespertina, y Juan Buritica de la institución educativa Simón Araújo. Jornada matinal. Jóvenes, muchísimas gracias. Y aquí estamos, gloria a Dios, llevando estos mensajes, como lo dije al inicio y siempre lo he dicho, defendió estos mensajes de educación en salud, de educación en valores. Gracias a la remontadora El Chino, en el mercado viejo aquí en Cincelejo, a distribuciones JJ Restrepo en el Parque Industrial, distribuidores de productos alpinas para Sucre y Córdoba. Doña Marta de Restrepo, gerente. Don John Restrepo es el subgerente de distribuciones JJ Restrepo en el Parque Industrial. Variedades y Piñatería, el rebusque en pleno centro, aquí en Cincelejo, la número uno al lado de Almacén Leo, y la número dos, donde quedaba Pinticas, Pinticas subió al segundo piso, y en el piso número uno, el piso de abajo, está Variedades y Piñatería, el rebusque número dos, donde hay de todo para su fiesta de grado, jóvenes, que vienen ahora en diciembre, de cumpleaños, de aniversario, de primera comunión. Jóvenes, muchísimas gracias, muy amables. Gracias a usted por invitarnos. Bueno, un saludo especial a nuestro alcalde, a Osnar Acuña, a nuestro rector, Ubaldo José Huelva Solórzano, gracias a Doña Mónica Echadí, nuestra gerente general, a nuestro Dios bendito y poderoso. Recuerden nuestra repetición, lunes 5 de la tarde, lunes 7.30 de la noche, martes 1.30 de la tarde. Mañana nos vemos en la ciclovía recreativa Dios Mediante, a las 5 en punto de la mañana, y el lunes a las 5 en punto en la Plaza Mahagual, en nuestro gimnasio público, en nuestros aeróbicos. Que tengamos un fin de semana en paz, en armonía, lleno de bendiciones de Dios. Recuerde, no mezcle alcohol con gasolina, es una mezcla mortal. Feliz fin de semana. La salud en su casa. Aprenda cómo prevenir las enfermedades y evitar que se compliquen.